Hola, hermosas personas. Se reseca demasiado. Y esos productos, como ya vimos, el sobrecito o la botellita, son maravillosos. Te dejan el pelo súper brilloso, súper suave, súper lindo. So, I recommend, yo lo recomiendo. Úsenlo después de su tinte o si tienen otro acondicionador que sea de su preferencia, que sea mejor, que a ustedes les guste más, que su olor les guste más o que a ustedes sea de su preferencia el mejor, el que el suyo, lo pueden usar también. Porque eso les va a ayudar a que su cabello quede brilloso, suave, manejable, que sea después de su blower o de sus rolos, el pelo queda espectacular. Así que a cuidarse su cabello, mucha suerte y cualquier pregunta, aquí me tienen. Bye.